Al cierre de febrero, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público contabilizó más de 3.650.000 quintales de café cosechados en el país. Al concluir las actividades de recolección, las autoridades esperan alcanzar la meta de 3.7 millones de quintales. Estas cifras las reveló el ministro Iván Acosta durante el acto de clausura del período productivo 2021-2022. En este sentido, los productores integrantes de la Alianza Nacional de Cafetaleros aseguran que hubo un buen rendimiento del grano, pero reciente en los altos costos de insumos. Estuvo bastante bien, por lo general un rendimiento óptimo sería entre 9 y 10 latas por quintal de café, que de 9 y 10 latas vos sacás un quintal de café pergamino. Este año se nos ha bajado a veces al inicio, cuando el café es bastante vano, de 15 hasta 16 latas nos sale un quintal de pergamino, pero en la medida que ya vamos avanzando y ya va madurando aquel grano más sólido y más uniforme, pues los rendimientos son mejores. Entonces, ahí también este año lo que nos comentaron nuestros productores es que los rendimientos estaban bastante bien. Comenzamos con 11 y con 10 latas, rendimientos muy buenos desde el inicio de la cosecha, eso es un buen augurio, no para los rendimientos finales que vamos a tener, pero el precio de los insumos se nos ha hasta triplicado. Yo te pongo un ejemplo de la urea, que es el fertilizante básico que utilizamos la mayoría de los productores. Antes de todo esto, el año pasado, todavía antepasado, nosotros comprábamos un quintal de urea en 800 Córdobas y hoy un quintal de urea vale 2.500 Córdobas. En cuanto a seguridad, el plan de cosecha cafetalera fue todo un éxito, según el reporte conclusivo del jefe del Ejército de Nicaragua, Julio César Aviles. Para el cumplimiento de este plan, el Ejército de Nicaragua desplegó más de 2.000 efectivos militares de manera directa y 500 de manera indirecta, quienes realizaron más de 4.300 servicios operativos. Se brindó protección y seguridad al traslado de más de 7.085 millones de Córdoba y más de 2 millones 92 mil dólares que circularon como parte de las diferentes actividades de comercialización del café, pagos de planilla y otras actividades generadas en la presente cosecha. Se visitaron más de 2.000 fincas y se realizaron más de 100 reuniones con autoridades municipales y productores, logrando un alto nivel de comunicación y confianza, lo que se tradujo en excelentes resultados. Marcos Medina, Noticias 12.